Con un acto político y cultural desarrollado en el Parque Central del Municipio de Rivas, la Militancia Sandinista celebró el 65 aniversario del natalicio del Comandante Eterno Hugo Chávez Frías. Corriendo a una sola voz, Chávez vive en el corazón del pueblo, donde recordaron los avances que se lograron en el país gracias al hermanamiento entre Nicaragua y Venezuela. Bueno, el Departamento de Rivas y el Municipio de Rivas recuerda al Comandante Chávez con mucho avance, mucho progreso en nuestro país. Fue uno de los compañeros que ha apoyado grandemente a Nicaragua. Nunca abandonó a nuestro Comandante Daniel y tenemos de él un bello recuerdo. Hoy que estamos aquí brindándole un gran homenaje. Siguiendo su ejemplo, Chávez, un hombre que no medía su tiempo, no medía su esfuerzo. Chávez que todo lo entregó por su patria y por los esfuerzos de la patria latinoamericana. Se recuerda a Chávez uniendo y haciendo mayores compromisos por no permitir que a nuestra tierra le rebaten el sueño libertario, no. Porque a nuestra patria no desaparezca esta revolución hermosa de cambios y transformaciones que venía impulsando el Comandante Daniel. Es así recordamos a Chávez. El compañero secretario político departamental en Rivas, Alejandro Bado, manifestaba que hablar del Comandante Chávez es hablar de solidaridad, compromiso, lucha y lealtad. Hablar y recordar al Comandante Hugo Chávez es hablar del Comandante de la solidaridad, del Comandante del amor, de la lealtad, siempre con los pueblos. En los momentos difíciles que nosotros nos tocó vivir, cuando la situación económica del país, el combustible, el combustible tenía precios exorbitantes a nivel mundial, con precios récord. Ahí estuvo también la mano del Comandante Hugo Chávez. Cuando teníamos los apagones, Nicaragua entera en apagones, en esos momentos también ahí estuvo la mano del Comandante Chávez. Cuando teníamos la mayor dificultad con las carreteras, con los caminos en mal estado, carreteras en mal estado, también ahí estuvo la mano solidaria del Comandante Chávez. Y no solamente con nuestro pueblo, con nuestro país, estuvo toda Latinoamérica apoyando, Ecuador, Perú, toda Centroamérica, Honduras, El Salvador, sin importar ideología, rompiendo barreras de cualquier tipo. El acto finalizó con la colocación de flores por parte de toda la militancia ribense que se une a todo Nicaragua y a la hermana República de Venezuela, celebrando el 65 aniversario del Comandante Hugo Chávez Frías. Sicto Carmona, Multinoticias.